Nos vamos para la localidad de Suba porque casi a las 12 y 30 de esta madrugada se escucharon varios disparos en el barrio El Rincón. Llegan las autoridades, hallan el cuerpo sin vida de un hombre dentro de ese vehículo y precisamente hablamos con el coronel Simón Cornejo, quien es el comandante de la zona y esto fue lo que le contó Noticias Caracol. Al acercarse y verificar el estado de la persona, encuentra que presentaba disparos con arma de fuego. Inmediatamente se inician las actividades de policía judicial y criminalística con el fin de establecer y esclarecer los hechos y circunstancias en que ocurrió este homicidio.